Cada vez que venimos a Valle del Laurel aquí a la casa de Carmelo y de Elena nos reciben con la amabilidad de siempre y el cariño de siempre y cuando entrevisto a Carmelo que es médico, muchos lo conocen por su actividad a mi me gusta resaltar eso, que es un médico puesto al servicio de otro tipo de biología la biología animal o la biología bovina seleccionando y aprendiendo todos los días a seleccionar venir de aquella profesión a esta otra seguramente ha sido un tema desde lo biológico no demasiado difícil pero en definitiva después la selección pasa por un aprendizaje que no se termina nunca, por más que se sepa siempre se está aprendiendo y más rodeado de gente que sabe mucho de ganadería como Yayo por ejemplo con Yayo ya hemos hablado o vamos a hablar de temas relacionados con la selección genética con el biotipo y de los datos que se pueden encontrar en estos animales a mi me gustaría hablar desde lo empresarial con el doctor Gastambide ¿se van cumpliendo los objetivos que te planteaste cuando te decidiste a insertarte en este mundo de la ganadería? bueno, buenas tardes Jorge y familia, para nosotros como siempre es un placer recibirlos acá y compartir estas horas de trabajo bueno, realmente los procesos en la agropecuaria son procesos yo diría que a mediano y largo plazo sin duda uno tiene los objetivos trazados y en particular el nuestro en primer lugar ha sido formar un modelo de producción que aporte al mejoramiento de la raza Hereford al perfeccionamiento de la misma y para ello lo primero ha sido conjuntar un grupo de recursos humanos expertos en la materia como Leonel Aguirre, como Carlos Ención, como Gonzalo Vargas, es decir, que es nuestro capataz y en conjunto trabajamos, como ya Leonel ha expresado en mejorar el frame, el biotipo de los animales y en paralelo acompañarlo con datos adecuados y en ese sentido, entonces ofrecer un material a los productores que le permita mejorar sus rodeos que le permita mejorar la calidad de los terneros que producen que le permita en el menor tiempo posible lograr un retorno económico a sus establecimientos esto por otro lado significa indudablemente una inversión y nosotros, felizmente, el trabajo en la medicina, como decías tú nos ha permitido a lo largo de 20 años que estamos acá en Marcial Laurel ir generando algunos ahorros que íntegramente lo hemos volcado a este proyecto a este proyecto ganadero que es un proyecto de producción de campo con ganado general y en el este inserta la cabaña y en ese sentido, como ya también ha sido mencionado por Leonel hemos tratado de incorporar madres de distintas cabañas del país de muy buena calidad y la hemos cruzado con toros importantes, nacionales y extranjeros y fundamentalmente nos dio un impulso superlativo el utilizar el modelo de trasplantes de embriones nos ha permitido entonces en menos tiempo avanzar bastante y avanzar bastante e ir haciéndonos de un nombre en el mercado, en el medio que es difícil, no es sencillo y bueno, en materia comercial es difícil decir que uno ya ha llegado porque como hay una frase que decía un viejo médico llegar es detenerse, no nos detendremos nunca y no nos detendremos nunca, no solo del punto de vista de lograr objetivos económicos sino como dije al principio de acompañar el desarrollo y la potenciación y el poder que tiene la raza Hereford En todo ese contexto que tú mencionabas ¿sienten ya que están compitiendo de igual a igual con el resto de las cabañas Hereford del país? Ustedes han incorporado muchísima genética precisamente para tratar de nivelar, de igualar esas características ¿lo vienen logrando? ¿sienten que van logrando ese objetivo? Es una pregunta con un desafío y un riesgo en la respuesta que yo puedo emitir en este momento En ese sentido, nuestro objetivo siempre ha sido en todas las exposiciones que nos hemos ido presentando en estos últimos 5 o 6 años que es cuando la cabaña creció más es acompañar al nivel de la prueba y no desentonar con los animales que ponemos y para ello ha habido una preocupación importante de todo el equipo en la selección de los animales y en ese sentido yo diría que determinados objetivos en cuanto a tu pregunta concreta si estamos a la par yo no sé si estamos a la par eso lo juzgarán los jurados de las pruebas lo juzgará el público que ve las pruebas los expertos en la materia ¿y los compradores del producto también? y bueno, en cierta medida los compradores también pero lo que sí podemos decir que estamos satisfechos con algunos reconocimientos de distintos jurados en distintas exposiciones a nivel nacional muy importantes como es la Expo Durazno que se define como la antesala del Prado como son las... hemos podido participar de las 3 Expo Nacionales Jerefor en 2 una en Melo y otra en La Valleja donde nuestros ejemplares han sido distinguidos con premios importantes y también en el Prado el año 2019, por ejemplo nosotros a veces repasamos los logros y realmente cuando uno está en la dinámica de tratar de mejorar, de producir no se sienta a pensar un instante y valorar, pasar una red y decir a ver qué logramos exactamente este año y realmente el año 2019 para nosotros fue un año de mucho impacto en el reconocimiento en las pistas y eso entonces con varios campeonatos en fin y eso entonces hace que nos sintamos satisfechos en el sentido que estamos en el camino correcto estamos satisfechos en la calidad de los animales que estamos produciendo pero no quiere decir que hayamos llegado ya al final del camino estamos en pleno camino estamos en pleno desarrollo y queremos seguir esos objetivos de cada día aspirar a más por las razones que decía que la empresa la cabaña tiene que es aportar nuestro granito de arena al crecimiento de la raza a nivel del país y a que mucha gente se incorpore a Criar Hereford y por qué se tiene que incorporar a Criar Hereford por la calidad de los animales en cuanto a sus características y por algo tiene tanta historia se están cumpliéndose a fin de año 75 años de la creación de la sociedad de Criadores de Hereford que lo vamos a celebrar en diciembre de este año con alguna reunión ¿verdad? con los herefordistas y en el final parte de ese camino al que tú hacías referencia es el próximo remate en unos días nada más prácticamente hablemos del remate cuál es la oferta cuáles son las condiciones de ese remate y sobre todo poner hincapié mucho hincapié para que la gente sepa que cambia de casa el remate además sí en primer lugar vamos a empezar por el final de la pregunta este año nos han invitado de la Sociedad Agropecuaria La Valleja que sin duda a nivel departamental es el principal escenario para estos eventos y para nosotros ha significado una distinción y al mismo tiempo un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo para permitirlo mostrar en este remate el mismo se llevará a cabo el día 23 de octubre tenemos como cabañas invitadas la pinduca de la familia Sauco con sus averdinangus negros y la familia Echegaray Carvallido los macachines se llama la cabaña que también aportan averdinangus machos y hembras la oferta va a ser muy interesante nosotros vamos a presentar animales de pedri unos treinta y tantos treinta y tantos treinta y treinta y cinco toros de pedri de dos años y unos pocos de dos años y medio y unos cuatro o cinco puros de origen de toros importantes hijos de toros importantes que hemos usado en la cabaña y al mismo tiempo vamos a complementarla con veintiséis vaquillonas Jerefol Superior y seis vaquillonas de pedri esto se va a llevar entonces el sábado 23 de octubre este con las características comerciales habituales frete gratis descuentos por pago contado financiación remate en doce cuotas está a cargo de los escritorios Jasso y Jasso y este Dutra limitada estamos tratando bueno justamente de armar el catálogo con la oferta para que la gente si quiere pueda hacer una preoferta va a haber algún premio alguna distinción este en un sorteo para quien participe de las preofertas y este y del punto de vista de los toros quisiera destacar algunos aspectos y es que ya Leonel hablaba de la morfología del frame de las características carniceras pero quiero yo detenerme un momento en que en este año más de la mitad de los toros que presentamos tienen tres o cuatro características de los DEPS que hay que subrayarlas en primer lugar la facilidad de parto el bajo peso al nacer hay una una veintena de toros decía que están con un peso al nacer menor de 0.5 con una muy buena curva de desarrollo ponderal con una habilidad lechera que está en el 5 o 10% del percentil superior de la raza en la clasificación panamericana en la clasificación nacional con muy buena área de ojo de bife con muy buena curva de crecimiento y con un muy buen índice de cría es decir con características que las quería subrayar porque quien esté buscando toros para vaquillonas o para vacas ni que hablar pero para vaquillonas en particular acá puede encontrar una oferta muy interesante bueno muy bien otra vez Carmelo gracias por habernos recibido gracias por confiar otra vez en nuestro trabajo para para promocionar y mostrar los toros en la previa remate en las redes en televisión a través de nuestra pantalla etcétera y bueno ya hablaremos en otra oportunidad del futuro el futuro se genera todos los días exactamente muchas gracias un placer buenas tardes